Bueno gente, en el podcast de hoy vamos a hablar de uno de los mejores libros que he escrito sobre desarrollo personal que es Hábitos Atómicos de James Clear y vamos a hablar de los cuatro puntos más importantes que toca este libro que los tengo acá anotados son la regla del 1%, tener sistemas no objetivos, la clave es cuando un hábito pasa a ser parte de nuestra identidad es el número 3 y por último las cuatro leyes del cambio de comportamiento, pero como siempre, bienvenida Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Súper feliz de estar acá Excelente, ¿para qué me tengo que poner los auriculares? Porque si no sale tu voz en mi coso, no sé si a vos te pasa lo mismo o no? No, no Acá estamos Bueno Cami, ¿cuánto le diste este libro? ¿Qué te pareció? ¿Del 1 al 10? ¿Qué puntaje le das? Del 1 al 10, 9 9, 9 9, 9, 9 ¿Has leído otros libros de hábitos? No, este es, o sea, sí, pero no, o sea, no de hábitos en sí, sino, bueno, de hábitos, para ser millonario que habla de hábitos pero este es como el que va más a la raíz de cómo crear un hábito Excelente, 9, 10 Bueno, vamos a hablar de lo primero que es la regla del 1% ¿Qué es lo que a vos te quedó del libro que más te impactó sobre este tema? Sobre la regla del 1% A mí lo que más me impactó, esto del 1% yo ya lo había escuchado un poquito con Tony Robbins que él habla mucho, pero en el libro me quedó aún más claro La regla del 1% es tan importante, aparte creo que lo hablamos en el podcast anterior también en el tema de cómo crear un hábito, o sea, cómo ser disciplinado, ¿no? Cómo no, estuvimos hablando de, para tener confianza, tengo que respetar mi palabra o sea, que si digo que voy a entrenar, entreno, si digo que voy a comer saludable, lo hago pero qué pasa cuando me pongo millones de metas cuando digo que me quiero levantar temprano, que quiero entrenar, que quiero hacer una dieta y lo que termina pasando es que no lo podemos lograr, o sea, no lo podemos sostener en el tiempo Entonces, la regla del 1% habla de que todos los días vayas mejorando un 1% en el área que desees mejorar A mí me pasa particularmente que me gusta tener como hábitos que yo diga dos o tres que quiero lograr que sean un hábito y trato de mejorar un 1% en cada uno de esos hábitos y no ponerme un millón Entonces, siempre mejorar un 1% en cada uno de estos Por ejemplo Hoy te levantas a las 5 y mañana te levantas a las 4 y 59 Y pasado 4 y 58 A ver, dale Pero si es, por ejemplo, si yo Quiero salir a caminar Acá, por ejemplo, capaz que hay personas emprendedoras que está muy bien en la parte de emprendimiento pero en la parte de la salud o el cuerpo está un poco descuidado Entonces, bueno, por lo menos salir a caminar aunque sea 20 minutos 15 minutos Media hora Lo que sea que esa persona sienta que, wow, me estoy esforzando pero que tampoco sea una cosa que el otro día no puedas caminar Entonces, bien Este, hoy salgo 30 minutos Bueno, mañana no es que voy a salir 31 Porque tampoco es así No es que todos los días voy a ir agregando de a uno Pero es un poquito más Exactamente cuánto tiempo es Si es 31 minutos, 35 o 40 Al otro día Eso lo vas a decir vos Lo importante es que sientas que hoy hice un poquito más Mañana hice un poquito más Y así es como yo interpreto el 1% No sé cómo lo interpretás vos, Walker Si también lo haces así O si no lo aplicás Sí, creo que va muy bien con todo lo que vos dijiste Y la idea sería de que si vos querés agarrar un hábito Y sabés que sos una persona que le cuesta Te ha costado hasta ahora No tenés la disciplina El músculo de la disciplina Desarrollado de todo Lo bueno es empezar a hacerlo Igual, con poquito Yo no sé si fue en ese libro O en otro libro Que se hablaba un ejemplo que era de ir al gimnasio Decía, imagínate que querés agarrar el hábito de ir al gimnasio No vayas todos los días 40 minutos Sabés lo que tenés que hacer Anda 20 Si te cuesta 20 Anda 5 minutos al gimnasio Y parece una estupidez O sea, ¿qué me va a decir? Voy 5 minutos al gimnasio y me voy Pero no O sea, realmente hacelo Y el truco está En que si vos A los 5 minutos te querés ir Tenés el derecho a irte Ese tiene que ser el truco Vos tenés que respetar Que si a los 5 minutos llegás Y no querés hacer nada Te vas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si uno sabe que eso no lo va a respetar Dice, nada, es a los 5 minutos Es una mentira Entonces al final le traes a la de No, sé que voy a tener que ir media hora Entonces no voy No, lo tenés que respetar Vas al gimnasio Hacés 5 minutos Y decidís ¿Lo voy a hacer? ¿Sigo? ¿O me voy? Si me voy yo ya cumplí Entonces Vos para arrancarte A crear el hábito De hacer deporte Todos los días Primero tenés que agarrar el hábito De ir Después de hacer Y después de hacer Más intenso Parece una estupidez Pero más estúpido Es decir Voy a ir, voy a ir Y fallar Voy a ir, voy a ir Y fallar Eso es lo más estúpido Incluerente de todo Ahora Esto No te digo que El de la recepción Te va a mirar medio raro ¿No? Pero bueno El problema es O sea No vivimos Del que irán Así que Yo creo que Eso es Fue bueno A mí me pasó eso Vos lo dijiste el otro día Si hoy no tengo ganas de entrenar mucho Entreno suave Pero la clave es que tenés que ir Si querés irte a los 5 o 10 minutos Andate Pero la manera de arrancar Y eso es Lo de ir El 1% Creo que Es un buen ejemplo Y tal cual A mí me pasa muchas veces Pero aparte Lo que termina pasando Es que haces más Aunque Vos sepas Vos te prometés Que voy a hacer lo que pueda Bueno Si son 5 minutos Son 5 minutos Si levanto poco peso Es poco peso Pero una vez que estás ahí Y empezaste Le metés O sea Le metés mucho más De lo que vos pensabas Le metés más Le metés más Pero la clave es que Si te querés irte Tenés el derecho a irte Si no Pasa a ser una trampa Que ya no te sirve O sea Pierde la efectividad El truco Bueno 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 Vamos con el número 2 El número 2 habla de Tener sistemas En vez de tener objetivos Tanto lo Hay que pensar algo En toda competición Tanto el ganador Como el perdedor Tienen los mismos objetivos Tanto el ganador Como el perdedor Tienen el mismo objetivo O sea Ya de entrada Va a haber uno Que no lo va a cumplir Ni te digo Si es un mundial de fútbol 32 equipos Capaz que no todos van a ganar Pero ponganle que 16 van a ganar Hay 15 que van a A no poder cumplir ese objetivo Entonces Lo que habla el libro Es de que Tengamos el objetivo Pero después de ahí Centrémonos en crear Un sistema Que nos lleve A ese objetivo ¿Qué sistema tenés vos Cami? Que utilices Si es que utilizás Para Llegar a tus objetivos Bueno Varios Depende en qué Pero sí Yo antes era muy Yo siempre fui muy desordenada En todo Como que muy creativa Pero muy desordenada Entonces no tenía ningún sistema Era como que Bueno Me levanto y veo Cómo va surgiendo el día Cómo va surgiendo mi emprendimiento Cómo voy Para adelante Hasta que Me di cuenta de que Si quería crecer más Necesitaba tener sistemas En todo Uno de los sistemas Por ejemplo Para que Tenga ganas de levantarme A hacer ejercicio Es Para mí es un sistema El de la organización El de dejarme Las cosas prontas De dejarme la ropa preparada La botella de agua O sea Todo ese Esa organización Cuando yo me levante Lo primero que haga Es vestirme E irme a hacer A entrenar Eso es uno de los sistemas Por ejemplo Que yo uso Para que mi cerebro No me domine A la hora de Que empiece esa vocecita De Ay no Mejor más tarde O lo hacemos otro día Entonces para mí Un sistema clave Es la organización Después Otro tipo de sistemas Por ejemplo En mi emprendimiento Que en algún En algún punto Me funcionó bastante Era el tema De la hora De crear contenido Sobre todo Los reels Yo estaba creando Mucho contenido Pero no me estaba Dando el tiempo Entonces dije Ok Que hago Dejo de crear contenido Porque en esta etapa Estuvo una etapa Que no me estaba Dando el tiempo Dejo de hacer reels O creo el sistema De cada video largo Que yo hago Que yo igual Hacía videos De 40 minutos Me voy a poner Una cámara Que me filme Y esa cámara Ese video Se lo voy a dar A mi editor Y que mi editora Saque pedacitos Y me los suba Directamente a mi instagram Entonces ahí Encontré un sistema Donde yo podía estar Constantemente subiendo Reels A instagram Sin que yo Me los ponga A grabar Todos los días Es lo más efectivo Bueno ya sabemos Que no Que lo mejor Es grabar un reel Directamente Pero bueno A mi me funcionaba Por un tiempo Me funcionó Eso fue como Un sistema También que creé ahí Excelente Si a mi me llegó Me costó bastante tiempo Llegar a este sistema Pero considero Que es uno muy bueno Y que lo he estado Desarrollando Durante el tiempo Así que Vos que estás Escuchando el podcast Presta atención Es muy bueno Seteas objetivos Seteas objetivos Bueno esto van a ser Mis objetivos Ahí es donde se queda La mayoría de la gente En realidad la mayoría No setea una mierda O sea Después El que avanza Es el que setea objetivos Pero el que está Va más allá Es el que setea un sistema Pongo mis objetivos Y de ahí Empiezo a crear Una rutina De hábitos Que necesito Para llegar A ese objetivo Bueno Si yo quiero tal objetivo Me voy a tener que Levantar a las 5 Voy a tener que trabajar 4 horas en esto Tal día y tal otro día Voy a trabajar en esto Este día se lo dedico Al e-commerce Este día se lo dedico A la creación de contenido Esto lo dedico A lo que sea Y después de ahí Me armo Un lugar Donde llevo La contabilidad De si ese día Cumplí con el objetivo O no Entonces por ejemplo Imagínate que hoy Lunes Tengo 5 objetivos Que cumplir Y yo tengo un lugarcito Donde tengo que anotar Y bueno El primero Levantarse a las 5 Lo cumplí Hoy tendría que crear 4 reels Lo cumplí Lo cumplí Son 5 Bueno Si yo llego A completar los 5 Sumo lo que yo llamo Un día extraordinario ¿Qué es un día extraordinario? Un día extraordinario Es cuando vos cumpliste Todos los objetivos Todos los hábitos Que tenías para ese día Entonces Si mañana tengo que hacer 5 cosas Y hago 4 nomás Y me acosté Sin hacer el reel Por decirle algo Ese día ya no es extraordinario Porque a mí Me acosté Y me quedó algo para hacer Que era de mis hábitos Entonces al final ¿Qué es lo que yo trato? Me olvido del objetivo en sí Y me pongo la meta De sumar días extraordinarios Bueno Necesito sumar En el año Por ejemplo 240 días extraordinarios Yo sé que si yo llego En el año A hacer 240 días extraordinarios Yo sé que el objetivo O sea Las chances De que lleguen mis objetivos Son 99% Seguras Vamos a bajarla Vamos a 90 ¿Quién es 90? 90 Capaz que me lleve un poquito más Porque al final Los objetivos uno nunca No están mal seteados No hay objetivos Muy grandes Ni estúpidos Lo que está mal a veces Es el deadline O sea El tiempo que nosotros Nos ponemos para Cumplir ese objetivo Mi objetivo puede estar perfecto Pero capaz que no es para enero Capaz que lo termino En mayo Pero el objetivo nunca es grande Si ustedes tienen un objetivo Y no llegan No es que no llegaron Es que lo que estuvo mal Fue el tiempo que se pusieron O capaz que no es que estuvo mal Ustedes se boludearon Y llegaste más tarde Hay que cambiar El lapso de tiempo No el objetivo Entonces Mi sistema es Ese Llevar la cuenta de todo Y completar Días extraordinarios Y si yo sé que lleva Cierta cantidad Días extraordinarios En el año Los objetivos se cumplen 100% No solamente Lo que está cumpliendo No sabés cómo te duele Cuando tenés que anotarte En la cara Hoy esto no lo hice Cruz roja Porque si no lo haces Si no lo anotás En ningún lado No pasa nada Y algo que Un alumno lo hizo Y yo se lo empecé a copiar Es Los tiene anotados Físicos No los tiene anotados Tipo en la computadora En Notion En la app En lo que sea Los tiene físicos Y yo me lo hice físico Y me los pego en la pared así Takate Entonces no te podés esconder Siempre están ahí mirándote Si lo hiciste o no lo hiciste O sea no es algo como que Es como las tareas Pegadas en la pared Están ahí Si no las hacés Siguen ahí Y las ves todos los días Las estás viendo Para mí eso Es bastante fuerte Porque A mí me pasa por ejemplo Particularmente Que me los anoto en Notion Pero sí Si un día No entras a Notion Ni te diste cuenta Que no hiciste la tarea En cambio Si la tenés pegada Y está en la pared Las ves todos los días Sí, sí, sí Es como que te está mirando ahí Alá te está diciendo Eh dale Hacé la tarea Es como que Te sentís observado Por el todopoderoso No te olvides No te olvides que Este podcast Disciplina y productividad De élite Está disponible Todos los lunes Y jueves A las 7 de la mañana Tempranito Para que vayas al gym Mientras escuchas el podcast Así que Suscribite Y dale a la campanita Para no perderte De ningún episodio Bueno Número Número 3 La clave Es cuando un hábito Pasa a estar dentro De nuestra identidad ¿Qué significa esto? Esto quiere decir A nivel científico El cerebro actúa En congruencia Con quien crees que sos Entonces Por ejemplo Si yo creo Que yo soy Una vaga Que yo soy Una perezosa Que yo soy Una inútil Que yo soy Y todas las creencias Que a veces tenemos O que yo no sirvo Después del yo soy Esa palabra Define todo en tu vida Entonces cuando El libro habla mucho Del tema de Cómo hacer para dejar de fumar Que es uno de los ejemplos Que pone Si yo digo Yo soy fumadora Y estoy tratando De dejar de fumar No vas a poder Dejar de fumar Porque estás diciendo Yo soy Fumadora En cambio Si vos decís Yo no fumo Directamente Así lo hayas dejado ayer Él pone el ejemplo De que si viene alguien Y te ofrece un cigarro Y vos le decís No, no, no Yo estoy tratando De dejar de fumar Vos estás diciéndote A tu inconsciente De que vos seguís Siendo una fumadora Que está tratando De dejar de fumar En cambio Cuando viene alguien Y te ofrece un cigarro Y vos decís No, yo no fumo O yo no soy fumadora Así lo hayas dejado ayer Ya tu cerebro empieza Ok, esa es nuestra Nueva identidad Ya no somos Fumadores o fumadoras Y esto me parece Súper clave Porque Para todo Así quieras empezar A entrenar Así quieras Para lo que seas Nunca te digas Que sos algo Que querés dejar de ser Porque entonces Nunca vas a poder Dejar de serlo 100% Es fuertísimo Y bueno Ahí en la mentoría Estuve preguntando Cual era el objetivo Que tenía Y me Y una chica me dijo Mira Si me hubieras preguntado Otro día Te decía Que quería mejorar Mi disciplina Que quería Llegar más rápido De mis objetivos Pero la realidad Es que lo analicé Y yo lo que quiero Es demostrarme a mí misma Que puedo Que sí puedo cumplir Y que no sé qué ¿Qué es lo que está buscando Esta chica? Está buscando Un cambio de identidad De pasar de ser Una falta De decisión ambulante De decisión No ¿Cómo se llama una persona Cuando está decidida Pero no me sale la palabra No es decisión Falta de convicción Pasar de ser Una falta de convicción Ambulante A ser alguien Que dice que va a hacer algo Y lo hace realmente Y Y bueno Estos 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 retos A veces que uno hace Disciplina y todo Te cambia eso Te pasas a ver vos Como una persona disciplinada Cuando hicimos el reto Disciplina en Emprendenet Me acuerdo que El día que llegaron A los 60 días Levantados de tempranos Hice una reunión Con todos los chicos Y le digo Felicitaciones No No solamente ganaron un reto Sino que se convirtieron En personas disciplinadas Es su nueva identidad Y eso fue como Que les remarcó Yo me acuerdo Que después otros Ganaban el récord Y le ponían Ahora sos una persona disciplinada Y claro Vos al otro día Te suena la alarma Y estás ahí Entre levantarte No levantarte No yo soy una persona disciplinada Yo me levanto O cuando la gente Se identifica Con una persona fit Persona saludable Actuás en congruencia Actuás en congruencia Tú Tú Las acciones Que el inconsciente Y el consciente Toma Siempre son para actuar En congruencia Con lo que creemos Que somos Eso Es fuertísimo Es fuertísimo Y antes Quiero contar una historia De ¿Vos sabés cómo se forman Los hábitos Camila? El ciclo de Tres fases Que tiene el hábito Los hábitos Se forman en un ciclo De tres fases Que lo primero Es un desencadenante Algo desencadena El hábito Luego viene La La acción en sí Que sería El hábito Y después Por último Viene una recompensa Son tres Acá en el libro James Clear Que es el El autor de este libro De hábitos atómicos Él pone un cuarto paso Pero En otros libros Se habla de tres Y a mí me gusta Lo veo como que El cuarto paso Que lo agrega Es al pedo Es como para diferenciarse Del otro Pero con tres Queda sumamente Bien explicado Todo lo que es un hábito Es una tarea Que se vuelve automática Y para que se vuelva automática Nosotros no podemos Estar decidiendo sobre ella No podemos estar diciendo Bueno hoy a qué hora lo hago A qué hora no lo hago Es automático Entonces Lo primero que hay Es una señal La señal puede ser una hora O puede ser Un desencadenante Por ejemplo Uno cuando se levanta Se lava los dientes De las primeras cosas que haces ¿Es una hora la que lo haces? No Es más que nada un desencadenante Es Bueno Me levanté Es a partir de ahora Eso desencadena la acción Que es Lavarme los dientes Yo que sé Hay gente que después de comer Come algo dulce Siempre Siempre Tiene la costumbre Come y después se come algo dulce ¿Cuál es el desencadenante? El almuerzo O hay gente que fuma Pero es fumador social Entonces ¿Cuál es el desencadenante? Lo que acciona eso es El estar con los amigos En una fiesta Eso es lo que desencadena El hábito Todos los hábitos Son desencadenados Por un desencadenante A veces es la hora Yo por ejemplo Sé que a las dos y media Voy al gimnasio Son dos y media Yo me tengo que poner Los championcitos Con mi amigo En el gimnasio Y no estoy debatiendo Si voy o no voy Lo segundo Es la acción en sí Bueno El hábito Y por último Para que se forme un hábito Tiene que haber una recompensa Sí o sí Si nosotros Queremos que nuestro cerebro Lo convierta En una acción automática O sea En un hábito Sí o sí Tiene que haber una recompensa Y se cuenta la historia Que había Un publicista En Estados Unidos De los mejores De los mejores Y se lo querías traer Para que se venda más Colgate En realidad no era colgate Era una pasta de diente Ahora sinceramente Pepso Pepsoden Pepso No me acuerdo como es Esto está Es una historia real Está en un libro Es espectacular Entonces el señor ¿Qué hace? Sabía todo el tema De los hábitos Que tenía que haber Un desencadenante Entonces hizo Una publicidad Enorme De que Vos te tenías que Lavar los dientes Después de comer Porque ahí estaban Las bacterias Y te picaban los dientes Y todo Para que la gente Tomara conciencia De esto De que tenías que comer Y tenías que ir A lavarte los dientes Él sabía que si podía Crear un hábito En la población estadounidense Iban a vender Una locura Bueno Hicieron anuncios De todos lados Hablando de las bacterias Que te iban a picar los dientes Que el dentista Salía caro Y demás Pero aún así No podían aumentar Las ventas No podían aumentar Las ventas El hombre siguió Buscando el tema De hábitos De hábitos Y llegó a descubrir Esto mismo De que el hábito Tiene que terminar Con una recompensa Si no hay recompensa El hábito No se forma ¿Cuál fue la recompensa Que se hizo? Se le puso A la pasta de dientes Un sabor a menta Y unas cositas Que te hacen Como que te Pique la lengua Que es lo que Hoy en día está Entonces cuando uno Se lava los dientes No es que solamente Está matando bacterias No A vos te queda La boca con gusto a menta Te la sentís limpia Y tenés esa sensación De hormigueo Que te da Que te hace dar cuenta Que los dientes Están limpios Eso es una Una recompensa Y es automática Antes de poner eso No sé Era el 30% De la población estadounidense Se lava los dientes Y el 70% no Hasta que no pusieron La recompensa Que fue el sabor a menta Y la frescura Que te queda en la boca Que en realidad No te aporta nada Porque las bacterias Ya los mataste El sabor a menta O sea Para que vos te huelas rico Pero no En cuanto a salud No aporta Y bueno Ahí se formó el hábito Todo el mundo Se empezó a lavar los dientes Y se hicieron Hiper mega Tricholarios Pero También diferenciar Porque ¿Qué pasa? Siempre vamos a tener Una recompensa Pero a veces Es una recompensa A corto plazo Versus Una recompensa A largo plazo Cuando hablamos de No sé Quiero empezar a Quiero bajar de peso Bien Pero no sirve Y hay una torta ahí No sirve Y es Claro Vos la querés comer Porque te da una recompensa Que es un subidón de dopamina Porque te sentís súper bien En el momento Que la estás comiendo Pero aquí hay que También Saber muy bien Diferenciar la recompensa De ese pequeño placer A la recompensa De un poquito Esperar un poquito Más de tiempo Siguiendo tu plan De alimentación Que vas a tener Una recompensa Mucho más grande Cuando te veas En el peso Que querés lograr Sí Pero en cuanto a formación De hábito No sirve La formación De hábito Está estudiado Que la recompensa Tiene que ser Una recompensa Inmediata No puede ser algo Tipo delay Te doy un ejemplo El gimnasio La recompensa Del gimnasio No puede ser nunca Que en 6 meses Vas a estar en forma El cerebro No lo termina De pasar a hábito Tiene que ser algo Que vos vivas Inmediatamente Lavarte los dientes Y el aliento aumenta Es inmediato Es exactamente inmediato ¿Cuál puede ser Una del gimnasio Una recompensa Que yo me di cuenta Y la empecé a usar? Es que uno Cuando va al gimnasio Vos hacés Y los músculos Se bombean Y por un rato Están más grandes Entonces Yo iba de musculosa Me miraba al espejo Y digo Que grande que estaba Y ahí eso Era la recompensa Que yo estaba necesitando Para formar el hábito Y esto pasa Con un montón de cosas Cuando queremos formar Un hábito Tenemos que entender Qué recompensa hay Inmediata Por ejemplo Si yo quiero agarrarme El hábito de la lectura No puede ser Que yo agarre El hábito de la lectura Y después a la 10 de la noche Me como un chocolatito De premio Porque hoy a la mañana Leí No funciona así No funciona así Y eso a veces Es lo más difícil Porque encontrás Un desencadenante Tenés el hábito Pero la recompensa ¿Cuál es en el momento? O sea La he adquirido Para salir a hacer cardio Y para ir al gimnasio también Pero más me funciona Para hacer cardio ¿El podcast? Podcast Yo amo los podcasts Amo escuchar Entonces yo la noche anterior Si yo me quiero levantar temprano A las 5 de la mañana Y ir a entrenar Yo la noche anterior Ya pienso lo que voy a ver La entrevista que me voy a ver El libro O lo que sea Y me levanto Con la motivación De wow Voy a escuchar esto Que tengo tantas ganas No siquiera me lo pongo A buscar en la mañana Ya en la noche Me lo dejo Entonces cuando estoy yendo Al gimnasio caminando O saliendo a hacer mi cardio Voy súper contenta Porque estoy escuchando Lo que yo quería escuchar Entonces esa es una De mis recompensas Y la otra es el estiramiento Yo no sé si a vos te gusta estirar Pero para mí el estiramiento Es como Ay Es mi momento relax Entonces me gusta saber Que al final De todo lo que hice En el gimnasio Voy a tener ese momento Conmigo De estirar Y eso también me pone muy feliz Entonces yo me agarro De esas dos recompensas No No estiro del 2015 Que no estiro O sea Nada Nada Cero Cero Y a veces Y es difícil El tema de encontrar Las recompensas ¿No? O sea Es difícil Y vos ponete a pensar Por ejemplo Levantarte a las 5 de la mañana ¿Qué recompensa Hacés? ¿Qué te recom... ¿Cuál era la recompensa? En mi caso Porque me apoyo De los podcasts Si yo no tuviera auriculares No existieran Esto yo no sé Tendría que No sé qué buscaría Pero a mí me motiva Ah bueno Pero eso es para ir A hacer ejercicio Dijiste Pero para levantarte a las 5 Pero porque pienso Ah El café Otra de las cosas Que me... El café Sí Sé que me levanto Me hago una taza de café Y ya también Es otra de las recompensas Eso no quiere decir Que suena la alarma Y si Tenga ganas de levantarme siempre No Pero medio que me motivo Con El cafecito El podcast que voy a ir a escuchar Pero sí No es que siempre tenga ganas Y menos en invierno En verano todavía Ah Yo ahora Que voy para Uruguay No tiene cero sentido Pensar que Porque acá me levanto Me levanto temprano Hace 40 grados Me pongo en una ducha Agua fría Es hasta placentera A veces Al primero no Pero pienso que ahora Tengo que ir a Uruguay Que voy ahora en dos semanas O sea Cero sentido Levantarse a las 5 Tipo Claro que cuesta Salir a las 5 Todo oscuro Obvio Cuesta No es tan fácil Pero Te agarras de esas Recompensas Y también algo Para decirle a la gente Es que Cuando uno tiene El hábito adquirido No es que sea súper fácil Pero sí es un poco más fácil Que cuando no lo tenés Cuando no lo tenés Te cuesta un montón Cuando ya lo tenés Sí, te cuesta Pero es menos Viste como Si llega a las 12 Y casi que ni lo pienso Me voy a entrenar Bueno, esto pasa lo mismo Como bueno Me levanto y lo hago No es que lo haga Con todas las ganas Del mundo siempre Pero es más fácil Que antes Yo lo que veo Que es clave Cada vez lo entiendo más Es el tema De tomar la decisión O no Cuando vos podés Tomar la decisión Ahí es Morís Les doy un ejemplo A ver Yo me levanto De lunes a viernes Obligado a las 5 De la mañana Es más En el reto de 60 La mentoría de 60 Tenemos que mandar fotos Cuando levantamos temprano Yo soy el mentor Ahí no puedo fallar Bueno Me levanto Mando la fotito Ahí todo dormido ¿Y qué pasa? Llega el sábado Y en el sábado Yo no estoy obligado A levantarme Entonces cuando suena la alarma Empieza La toma de decisión ¿Qué hago? ¿Me levanto O no me levanto? Y me mató Y me mató El día que más me cuesta Es el sábado ¿Por qué? Porque Está en la toma de decisión Con el gimnasio Yo voy con un amigo O sea A las 2 y media Ya tenemos arreglado Que vamos Ahora si yo todavía Tuviera que decidir A qué hora voy a ir al gimnasio Ahí es cuando morís Cuando O sea Tenés que encontrarle la vuelta A alguna manera Para que se elimine la toma de decisión No te puede pasar por tu cabeza Hoy al gimnasio no voy Y lo recupero el sábado Moriste Moriste Cuando entras en esa moriste Ya está O sea No vas a llegar a nada Es como que La toma de decisión Es lo que mata al hábito 100% 100% Anterior Dejar todo pronto De que mañana Sobre todo Los que se levantan A las 5 De que mañana Tengo todo ahí Es no pienso Dónde está la ropa Dónde está la botella No pienso Es me levanto Y tengo ahí las cosas Agarro y me voy Y si te podés apoyar De alguien como lo hace Walker Uf Mejor Lo mejor de todo Él por lejos En mi caso No voy sola Pero si pudiera tener Tengo que encontrar Alguien que quiere ir conmigo Al gimnasio Pero si encuentro Alguien que quiere ir conmigo Al gimnasio Se hace mucho más placentero Se hace mucho más fácil Porque Ya no es que te fallas a vos Le fallas a la otra persona Y eso Ya pesa Es como cuando nosotros Quedamos de hacer los podcasts Es Nada Ya me comprometí contigo Lo hago Lo mismo vos conmigo Entonces siempre es mucho más fácil Cuando te comprometes Con alguien más O tenés personal trainer Ya no podés tomar la hora que vas No podés tomar la decisión A qué hora vas Tenés personal trainer A las 3 y media Punto final Vamos a la número 4 La número 4 son las 4 leyes Del cambio de comportamiento ¿Querés que arranque yo O arrancás vos? Dale, arrancá, arrancá Bueno La número 1 es Haz lo obvio La número 2 es Haz lo atractivo Haz lo fácil Es la 3 Y haz lo satisfactorio Es la número 4 Haz lo obvio A ver Yo quiero Leo todos los días Mis objetivos Mis objetivos Cuando me dormí Cuando me levanto Como una manera De hacerlo obvio Es Dejo la hoja De los objetivos En mi mesita de luz Ahí apoyada Yo me voy a acostar Y la veo Es obvio Lo hago obvio O sea Y me he dado cuenta Que las veces Que la pongo Adentro del cajón En la misma mesita de luz Pero adentro del cajón Que no está a mi vista Muchas veces me acuesto Y me olvido Y como que El hábito No lo estás Lo estás rompiendo En vez de crearlo Entonces Lo primero Es haz lo obvio Tenés que tomar Todos los días Un remedio No lo tengas guardado En la caja De los remedios Que tenemos Que nuestras madres Tienen ¿Vos ya tenés caja de remedio? ¿Con todo remedio? ¿Sos una vieja? Todavía no cumplí los 40 Ok Bueno Tenés los remedios Tenélos acá Y sabés que Los vas a tomar Sí o sí La primera es eso Haz lo obvio ¿Algo que vos quieras decir de eso? Que No Si eso que estás diciendo Es importantísimo Y sobre todo También Hacer obvio Esto también nos ayuda Para Los hábitos Que tengo que hacer Como tomar esto Leer esto Pero también nos ayuda Para lo contrario Si vos No querés comer comida chatarra No tengas en tu casa Básico No tengas Por ejemplo En mi casa No entra la comida chatarra Entra Si yo decido El sábado Digo Ok Hoy quiero comer comida chatarra Bueno Me compro Lo que tenga que comer Lo como Y no hay más No es que me compre Un kilo Es un kilo Cinco litros de helado Y bueno Para cuando tenga ganas No Voy a tener ganas Todos los días Porque sé que está ahí Entonces Tratar de No hacer obvio Ese hábito Que querés dejar No tenerlo arriba de la mesa Si tenés hijos Porque a veces me dicen No Pero es mis hijos Con las galletitas Bueno Si ese es el caso Sí Primero que nada Estaría buenísimo Que no hubiera eso En tu casa Si tenés hijos Pero bueno Si no podés O vivís con otras personas Decirles a esas personas Que pongan sus galletas O todo lo que vos No querés comer Dentro de De latas O de algo Que vos no lo veas Que no te dejen Las galletitas Por arriba de la mesa Los helados Porque eso Claramente Vos sabés que está ahí Te va a dar ganas Tenés que hacerte Lo difícil Si yo tengo que Ahora Tengo un antojo Yo sé que tengo que Bajar abajo Abrir la puerta Ir al supermercado Pagar Se me hace difícil Tener ir a Ir por ese Antojo Pero si yo no tengo Una heladera en mi casa Es abro Agarro y me lo como Entonces es muy importante Esto Todo A las decisiones Lo tenés En En tu Freezer ¿Cuántas veces Tenés que tomar La decisión De no comerlo? Toda la noche Que te vienen ganas Tenés que estar todos los días Volviendo a tomar la decisión Y la toma de decisiones Es lo peor Es lo que tenemos que eliminar ¿Cómo la eliminar? Bueno No tengo No puedo decidir Tendría que irlo a buscar Pero acá no tengo Es como yo que sé ¿No querés comer pan en la comida? No podés tener el pan Arriba de la mesa Imagínate tener el pan Arriba de la mesa ¿Cuántas veces Tiene que decidir En ese almuerzo? No, no lo voy a comer No lo voy a comer Sacámelo Bueno Tirámela dos Cami Hazlo atractivo Número dos Hazlo atractivo Y esto tiene que ver Con lo que estabas diciendo hoy Que uno puede Agrupar Yo lo anoté acá Agrupar la tentación Por ejemplo Si a vos te gusta Muchísimo Mirar la novela La novela turca Vos no te podés perder La novela turca Pero también sabés Que estás pasada de peso Y tenés que meterle ahí A tu cuerpo Bueno Puedes mezclar las dos cosas Como si te compras Una bicicleta fija Y te pones a ver la novela Mientras haces bicicleta Eso es uno de los ejemplos ¿No? Otro ejemplo Es lo que hablábamos hoy A mí me encanta Escuchar podcast Y también sé Que tengo que salir A entrenar A mover mi cuerpo Entonces mezclo Estas dos cosas Que me gustan tanto Y las hago a la misma vez No sé si a vos Se te ocurre Alguna otra Si vos haces Alguna de las dos Si Si tenés que ir al gym Si tenés que ir al gym Para hacerlo atractivo Te podés poner Que cada vez que vas al gym Te comes un paquete de papitas Entonces Estás en la caminadora Y le vas comiendo papitas Así Y lo haces atractivo No fallás un día No me salté un día Ni en pedo Pero bueno Lo que dijiste Está perfecto Nada para agregar Eliminar Lo otro Hazlo fácil Hazlo fácil O sea La fricción gente Es de las fuerzas Que más tenemos que ayudar A usar a favor O en contra Es lo mismo siempre Con distintas palabras Al final O sea Es como que si Hacelo fácil Eliminar la fricción ¿Cómo eliminar la fricción? Tenés que comer Tenés que tener agua Tomar agua Tener la botella acá Contigo No querés comer comida chatarra Aumentar la fricción No Sacala de tu casa O sea Eso es lo que habla James Clear Para el tema De los hábitos Y la cuarta Es La recompensa Haz lo satisfactorio La recompensa La recompensa Y lo que vos haces también El tener las ¿Lo de las papitas? No No Lo de tener Mis metas De que todos los días Que voy al gimnasio Por ejemplo Tacho O hago una crucecita Es como que veo Mi progreso Entonces se hace Satisfactorio El ver El progreso Porque a veces El progreso No lo vemos Físicamente Hablando de hacer ejercicio Vos vas al gimnasio Te miras y estás igual O te comiste una torta Te miras y estás igual No va a pasar nada En tu cuerpo Pero Entonces a veces No podemos ver El beneficio Que tiene eso Pero si vos te pones Bueno Por 30 días No voy a faltar Ni un día Al gimnasio Y todos los días Tachás Estás viendo lo tangible También el beneficio Se está haciendo satisfactorio Verte Wow Estoy progresando Mira estoy cumpliendo Mi palabra Mira no me he fallado Por ahí Nada más que agregar Querés hacer lo satisfactorio Ir al gimnasio Andá con un amigo Que tenga ganas de charlar Y chusmear Y hablar de Javier Milei Bueno Cami Llegamos al final Del podcast El día de hoy Muchas gracias por todo Y nos vemos La que viene Chao Chau Chau